Ha llegado el momento de hablar de literatura infantil y juvenil a la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y presentamos Mi Otro Yo, de María Ángeles Chavarría, que ha editado la editorial. María Ángeles, bienvenida, un año más. Sí, muchas gracias. Presenta Mi Otro Yo. Sí, bueno, es un libro que trata el tema del acoso escolar entre iguales y además de este tema trabaja las personalidades que adopta cada, no solamente cada niño, sino cada persona para asumir los roles que en la sociedad nos toca vivir, cómo nos defendemos tomando distintos comportamientos. Luego también el tema de la escritura terapéutica para superar todos estos conflictos. Preséntanos a los personajes, presentanos a Inoa, presentanos a Loi, presentanos a estos personajes. Bueno, pues Nayara es la protagonista, una niña de 12 años. Lo que ocurre es que la trama surge desde antes de los 12 años hasta que prácticamente es adulta. Es una especie de diario sin fechas, en primera persona, donde ella nos cuenta su experiencia con un acoso que lleva arrastrando desde una infancia temprana. A partir de ahí, pues la niña adopta distintas personalidades, Mi Yo Sin Mi, Mi Yo Inventado, en las que trata de defenderse de sus iguales, de las personas que le están agobiando, trata también las relaciones familiares y se escuda en su madre y en su hermana para defenderse de comportamientos que a ella no le gustan, ¿no? Tiene esa agresividad hacia ellas, hasta que en algún momento ve que la escritura puede ser una vía de escape. ¿Has partido de algún hecho real? Desgraciadamente, en la actualidad siempre nos sirve temas de bullying, temas de acoso, con imágenes muy dramáticas de niños y niñas agredidas por sus compañeros, grabadas en vídeo. ¿Has partido de algún hecho real? Pues la verdad es que yo este es un tema que ya quería trabajar porque lo vemos continuamente, como bien dices, ¿no? Entonces, aparte de en entornos donde puedes verlo, sí que las noticias te causan ese revulsivo. Entonces, hay un trabajo de campo donde también he elegido algunos casos, pero está, como el libro es para niños y preadolescentes, está quizás menos acusado, menos, más dulcificado de lo que en realidad estamos viendo en la vida real. Colaborar, porque yo imagino que para muchos niños ir a la escuela es ir a pasar miedo, a padecer. Por eso se insiste mucho también en el tema de la educación emocional, social, porque el trabajo también de la empatía hace que los acosadores sientan menos deseos de agobiar a los niños, o el tema de la autoestima en el caso de los acosados, pues tengan recursos para afrontar estos hechos. Y sí es cierto que hay niños en este caso que se sienten con una angustia tremenda para llegar a la vida. ¿Es un libro que cuando cae en manos del lector, del joven lector o la joven lectora, necesita del apoyo, la explicación, la preparación por parte del educador, por parte de la familia? Yo creo que no lo necesita. Yo sí que trato de escribir como si los niños fuesen adultos, no me gusta tratarlos como si no entendiesen las palabras. Lo que ocurre es que hemos visto que es un libro que puede leerlo también la familia. No hace falta que lo lean juntos, pero es bueno para ver cómo siente. Yo de hecho he intentado ponerme en la piel de una preadolescente para ver cómo siente, cómo sufre, y eso es algo que los educadores y padres o profesores debemos hacer. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Ha sido costoso? ¿Te ha resultado cómodo? Normalmente, cada vez que inicio un libro, sobre todo que tenga un tema social, lo que trato es de, primero, documentarme, tener mi carpeta de ideas, mis fichas de personaje, y pensar qué personas son las que cuadran en este marco. Entonces, buscar los perfiles no ha sido muy difícil. Buscar la documentación tampoco, lo que más me ha costado ha sido que el argumento fuese realmente este hilvanado, que cada capítulo estuviese equilibrado, y que los niños, que no fuese demasiado traumático, o sea, que tuviese una intriga para ellos, que además fuese emocionante, que cuando empezasen a leer quisieran continuar, que tuviese la parte de misterio, ¿no? Eso es lo que más me ha costado, la parte de estructurarle todo. ¿Qué hay en el ordenador de María Ángeles Chavarria en estos momentos? Bueno, pues ahora, como he estado con trabajo de investigación durante mucho tiempo, ahora estoy escribiendo poesía, que es lo que yo necesitaba, y relato breve, que son los dos géneros. De hecho, aquí hay relato breve porque nunca puedo dejar la poesía y el relato breve. Bueno, mientras esperamos esa poesía y esos relatos breves, nos quedamos con mi otro yo, publicado por Editorial de Brieff, un libro para jóvenes de hasta, a partir de 12 años, y que trata un tema complicado, valiente, pero que desgraciadamente ocupa muchas páginas de la actualidad, como es el tema del acoso y el bullir. María Ángeles, un placer. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la fecha el año que viene. Esperemos que sí, gracias. Gracias por ver el video.